El tatuaje que más te había pedido es el que te habían hecho en el alma. Gran parte de la población ama los tatuajes. Por supuesto en esta estadística entra el cantante de Regional Mexicano Cristiano Dal. Sin embargo, a través de una reciente entrevista hizo una revelación que sí nos dejó bastante sorprendidos. Él señaló que nunca de los nunca se ha quitado un solo tatuaje. Ni siquiera los que se hizo en honor a su ex prometida, la cantante de Zapito Belinda. ¿O te ha doido quitarte alguno? No, no me he quitado ninguno. Esta entrevista se llevó a cabo mientras Cristiano Dal caminaba a la alfombra roja. De los premios Latin AMA, Cristiano fue entrevistado por dos presentadores. Quienes le preguntaron con qué tatuaje él sí estuvo a nada de llorar. Ante esa pregunta, Cristiano Dal respondió. ¿Qué más me ha doido? Le hice a Damaris. Estoy extrañando el tatuaje. Tenía mucho miedo de lastimarla, de hacer algo más. Pero esta entrevista por supuesto que no terminó ahí. Se sabe que Cristiano Dal, a lo largo de su relación con Beli, sí se hizo varios tatuajes en su honor. Por esta razón, Dejano le preguntó a Cristiano. Corrigiendo la pregunta diciendo que si acaso le había sentido feo. Al taparse los tatuajes. A lo que el cantante solamente se rió. No me gusta que la gente se quiera sacar provecho de que me quedo callado. Él no ha tenido ningún tratamiento de láser para eliminar un tatuaje. Lo que él ha hecho es que de un tatuaje existente, él le pone más tinta encima. Y así lo modifica, haciendo como quien dice, un nuevo tatuaje. Todos los malos comentarios. Si alguien dice algo malo, ignoren. No pasa nada. Están pasando muchas bendiciones. La relación entre Belinda y Cristiano Dal más o menos duró un año y medio. La pareja empezó su romance a finales del 2020. Y para mayo del 2021 ya estaban comprometidos. Montan películas increíbles. Nada es cierto. Si no sale en mi boca algo así. Ambos habían dicho que se casarían este 2022. Pero el 13 de febrero de este año, Cristiano Dal anunció a través de redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Luego de varios rumores y muchísimos escándalos acerca de este tema, a través de un reciente live, Cristian respondió a los comentarios que le decían que supuestamente él había empezado una querella legal en contra de Belinda para que le regresara el costosísimo anillo de compromiso. En ese video, el intérprete de Ya no somos ni seremos, bastante sentido, rompió el silencio y aseguró que si alguna declaración no sale de su boca, la gente no tenía por qué creerlo. En pocas palabras, Cristian dijo que él no tenía nada en contra de nadie. Y si así fuese, él lo diría de su propia boca, con sus propias palabras. El cantante aseguró que a pesar de estar envuelto en varias polémicas, no es una persona que se dedique a dar muchas respuestas y andar señalando a todo el mundo. Sin embargo, el cantante mencionó que en ocasiones medios de comunicación buscan sacar provecho de este tipo de situaciones. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.